Estimados amigos y amigas, gracias Bernardo. Les quiero presentar para las muy pocas personas que no te conozcan, al gran sociólogo de las religiones, al sociólogo de las religiones, Bernardo Barranco, tan conocido por su programa Sacro y Profano en el Canal 11, que ahora eres el coordinador de este increíble libro que se llama Norberto Rivera el Pastor del Poder. Bernardo, ¿fue tu idea? ¿Qué sucedió? O sea, estás hablando de Norberto Rivera, el arzobispo primado de México, un personaje obvio, todos sabemos, altamente controvertido. Y tú invitaste a todas las personas que escriben en este libro personalidades como Alberto Atié y demás, a que narren su experiencia y hagan un análisis profundo y crítico. Dices aquí que es un análisis crítico, que no pretenden ser imparciales. ¿Cómo se te ocurrió esta idea, Bernardo? Porque todos queremos saber más sobre este personaje. El libro Norberto Rivera el Pastor del Poder surge en un desayuno que hizo el Cardenal en diciembre del 2016. Es un desayuno que lo organiza el padre Hugo Valdemar, su mano derecha, y lo organiza con los reporteros de la fuente. Le salió muy caro ese desayuno porque estaba en un ambiente muy relajado y tuvo dos grandes imprudencias. Una imprudencia fue decir que él no jamás había protegido a ningún cura pederasta, jamás lo había hecho, y que todos los casos que había habido en la arquidiócesis los había enviado a Roma. Y la Roma, la doctrina de la fe y el Papa, que habían determinado qué hacer con esos casos, que él no lo tuvo que hacer. Él siguió órdenes. Este es uno. Por supuesto, de ahí Alberto Atiés tomó para decir, bueno, ¿quiénes son esos curas? ¿Cuántas víctimas son? ¿Qué se hizo con las víctimas? ¿Qué tratamiento se dio? Todos esos elementos. ¿Están en la cárcel? ¿No están en la cárcel? ¿Qué culpa están teniendo? ¿Siguen siendo curas? ¿Ya salieron? ¿Qué pasó con todo esto? Porque no solamente es un pecado, como lo podía consignar Roma, cuya máxima falta, o pena, más bien, la máxima punición es expulsarlos del sacerdocio. Pero son delitos. Entonces, ¿están pagando los delitos? ¿Están pagando delitos seculares ante las leyes mexicanas? Bueno, entonces por ahí. Pero hubo otra pregunta donde le dicen, ¿qué evaluación hace usted de su gestión al frente de la arquidiócesis? Y dice, eso no me corresponde a mí, le corresponde a terceros. Otros ya harán, yo lo que he hecho es lo que he venido haciendo y otros son los que tienen la posibilidad de hacer una evaluación. Bueno, dijimos, tiene razón, son de las pocas cosas que le concedemos razón al cardenal y entonces vamos a hacer una evaluación. Una evaluación, originalmente había pensado escribirlo yo solo el libro. Tengo material suficiente para poderlo hacer. Yo he dado un seguimiento crítico durante años. Pero el problema es que si lo hacía solo, era muy vulnerable porque atacaba. Ese señor Barranco ha odiado al cardenal todo el tiempo, lo ha perseguido. Entonces, no tiene validez sus planteamientos. Pero ya de ocho, o de nueve, o de diez, analistas de primer nivel, como es Denise Dresser, como es el mismo Alberto Atié, Genaro Villamil, reporteros de la fuente, intelectuales, activistas sociales, la cosa es diferente. Entonces, me dije, no, es más prudente que lo hagamos varios. Y son varias miradas, con metodologías, con acentos, con narrativas diferentes. De tal suerte que el origen de este libro, paradójicamente, está en el propio cardenal. El cardenal propicia que se haga una evaluación. Le tomamos la palabra. Yo le tomé la palabra al cardenal. Los pastores en la tradición bíblica, en la tradición de la iglesia, son aquellos que es esta figura simbólica, que es el que apacentan, el que conducen, el que llevan un rebaño. En donde todos son iguales, no hay diferencia entre unos y otros. Ovejas gordas, chiquitas, fuertes, delgadas, jóvenes o viejas. El pastor es, en cierto sentido, el que conduce, el que guía y el que es responsable de su rebaño. Y, evidentemente, tiene poder. Evidentemente, todo pastor tiene poder. Pero la expresión del pastor del poder es una característica en la que uno de estos pastores le interesa fundamentalmente no al rebaño, no guiar, no conducir, sino desde el poder. Y es lo que trata de simbolizar con Norberto Rivera, con el cardenal. Es decir, es un cardenal que opta por los ricos, es un cardenal que opta por los poderes públicos, privados y empresariales. Lo demás pareciera ser que no le importa, sino él tiene una concepción del cambio que es de arriba hacia abajo, que es del poder hacia el conjunto de la sociedad. Entonces, por lo tanto, es una pastoral de élite, o como se dice también, en términos más técnicos, es una pastoral de la prosperidad. Entonces, el decir Norberto Rivera, el pastor del poder, estamos enfatizando que es un pastor que opta por los ricos, es un pastor que opta por los de arriba, es un pastor que opta por las élites. Y, en cierto sentido, abandona a los de abajo. Mira, es muy interesante porque uno pregunta quién es Norberto Rivera, las encuestas te dicen que lo identifica más como un político que como un religioso, como un hombre de poder, más que como un guía espiritual. Y cuando uno le pregunta qué piensas de Norberto Rivera cualquiera, católicos o no católicos, tiene una sensación ambigua. Es decir, es un personaje que no me late su mirada, su forma de ser, la forma de hablar, etc. Pero son sensibilidades subjetivas. Hay todo un universo subjetivo, pero que tiene cierta distancia y, podría decir, hasta cierto rechazo por el personaje. Bueno, este libro hace que esa sensibilidad subjetiva se documente. ¿Por qué? Porque se documenta desde el punto de vista del cardenal Centavero, es decir, el cardenal que le gusta el dinero, y se remonta, hay todo un capítulo que lo remonta desde la disputa por la Basílica de Guadalupe, pasando por la comercialización excesiva de las visitas del Papa, fenómeno que se conoció en su momento como las Papas del Papa, hasta la Plaza Mariana y los negocios que establece con Grupo Carso, con Slim, etc. Es decir, un cardenal Centavero. Es un capítulo donde te documenta esto. Pero hay otros capítulos, por ejemplo, el capítulo sobre la mujer. Y hay una teóloga, Marilu Rojas, hace un análisis, yo diría desencarnado, en el que cuestiona la concepción del rol de la mujer de Norberto Rivera. ¿Cuál es el rol que Norberto Rivera plantea en la mujer? Él dice, tiene que estar por una verdadera liberación, una liberación sana, le dice. Es decir, una liberación, una teología feminista sana y congruente. ¿Cuál es? Critica a la sociedad porque obliga a que la mujer trabaje. Entonces, para él la liberación es que la mujer no trabaje y que se regrese a su casa y que eduque a los hijos y que mantenga a la familia y que consuele al marido que es el que va a proveer. Esa es la concepción. Marilu Rojas le da con todo. Es una concepción misógena, es una concepción elitista y es una concepción machista. Y así cada capítulo del libro. Entonces, un creyente y un no creyente va a documentar esa percepción que podríamos decir es una percepción intuitiva de un personaje y va a encontrar acá todos los elementos en los cuales quiere fundamentar su crítica, desde los vínculos con el poder, vínculos con las élites, temas de pederastia, temas de dineros, temas de vínculos políticos, temas mediáticos, sus escándalos. Todos esos elementos están reunidos en estos autores que escribimos en el libro. Hay varios. Está Rodrigo Vera. Si hay alguien que conoce a Norberto Rivera, es Rodrigo Vera, que tiene 20 años desde la revista Proceso. Él lo que hace son los vínculos de poder de Norberto Rivera. Desde que era un niño, incluso se llama El Chato porque así le decían en el seminario, hasta que va avanzando, hasta Avión. Este sería uno. Alberto Atí escribe, se llama Norberto Rivera o El tótem de la impunidad. Es un texto, es el más largo de todos. Habla en primera persona y saca todo lo que tiene ahí. Él llega a decir que la relación con Norberto Rivera ha marcado su vida. Como sacerdote, pero también después de su sacerdocio. Entonces habla en primera persona y sobre todo de una parte sobre la homosexualidad al interior y los círculos cercanos de Norberto Rivera. Las alforjas de la arquidiócesis primada de México, Mónica Uribe, ya te describí hace un momento, los dineros. Es un cardenal que le gustan los dineros. Y tiene olfato, sentido, probablemente sean las enseñanzas de Marcial Maciel. Buen discípulo resultó. Marilu Rojas, también ya te dije, habla sobre el tema del machismo subyacente en la teología del cardenal Norberto Rivera. Se llama Análisis del sistema patriarcal eclesial y el discurso del cardenal Norberto Rivera. Después tenemos a Genaro Villamil, un experto en medios de comunicación. Y él habla los escándalos de Norberto Rivera y desde la fe, desde hace años para acá. Él más bien hace un recuento de escándalos. Guadalupe Loesa es una delicia, porque habla de la relación de Norberto Rivera con las élites de poder. Y acá tiene un detalle que me pareció, que es sutil, pero es la frivolidad con la que el carnal a veces se maneja. ¿Cuál es la frivolidad? Se pinta el cabello. Y entonces, en algún momento, dice, está con un negro azuloso, así tipo cuervo, donde está misterioso, no sabemos por dónde va a ir. Luego trae un negro medio rojizo y está brioso y chachopo adelante. Luego trae unas raíces blancas y está medio desaliñado, medio desganado, como que no durmió bien. No, no, con la ironía de Guadalupe Loesa. Hay que leerlo así. Eugenia Jiménez, que es decana de los reporteros en torno al Episcopado, en Milenio, ella escribe sobre la relación con los obispos y nos revela un dato importante. Nunca ha sido presidente de la Conferencia Episcopal y se ha propuesto varias veces. Pero los obispos no le han dado la confianza para que sea presidente de la Conferencia Episcopado. Y hubo una votación que él se puso y de los 120 obispos que votaron, él sacó dos votos, un voto que era el de él y otro seguramente uno despistado, porque ni siquiera los obispos auxiliares, que son ocho, votan por él. Entonces imagínate sus subordinados, no votan por él, imagínate los demás. Entonces es interesante. Otro texto que me parece muy revelador es el de Fátima Moneta, que habla sobre, se pregunta si Norberto Rivera es un buen pastor. Yo lo dejo para que el lector entre, yo lo único que puedo adelantar es que Norberto Rivera sale reprobado. Entonces es una gama de artículos que son interesantes, yo creo que vale la pena la lectura de ellos, depende de la curiosidad intelectual, los dineros, la parte teológica, la parte política, la parte pastoral, da un poco para todo. Sí, totalmente de acuerdo. Son varias cuestiones que hay que desmenuzar. Una de ellas es el hecho de que Norberto Rivera es una especie de antítesis como figura episcopal de lo que es Mario Bergoglio, el pastor hoy Francisco. Son dos personajes que tienen una visión, un posicionamiento y una práctica religiosa como jerarquía totalmente diferentes. Uno es un pastor de ricos, el otro es un pastor más del pueblo, del pobre. A Bergoglio se le veía yendo en metro, en las villas miseria, entrando en parroquias y a este se le ve en los clubes nocturnos, se les ve en los eventos sociales, con las clases altas, viajando en aviones privados, yendo a fiestas o a festines que se dan en pueblos de España donde se reúnen las élites de las élites. Pero más que eso, es la actitud frente a la feligresía. Francisco es un actor de escucha, mientras que Norberto Rivera da consignas, condena lo que está bien y lo que está mal de la sociedad. Uno es gruñón, mal encarado, regañón, que serían las homilías, y el otro habla de la alegría del evangelio. Una iglesia de salida, mientras que Norberto es una iglesia per se, es una especie como de una burbuja perfecta. Son antitéticos, uno y otro. Por lo tanto, cuando se plantea el tema de la renuncia, uno diría, pues ya se está tardando. Sin embargo, no debemos olvidar que la iglesia es muy sensible a los contextos, uno, y dos, estamos hablando de una figura, la más relevante y la más importante que existe en México, que es el arzobispo primado y es el cardenal. Y es un cardenal que también vota. Y si Francisco se muere mañana, este va a ser un votante. Entonces, no es el caso de Mendes Arceo o otros. Sigue teniendo mucho poder y además representa a uno de los grupos que enfrenta al Papa Francisco en Roma. Entonces, en ese sentido, no es que esté justificando a Francisco, sino simplemente estoy ubicando, uno, el contexto. El contexto que se vive en el país es el tema de las elecciones presidenciales. Y ahí Norberto Rivera, en esta lógica de un cardenal que opta por el poder y opta por lo político, por los poderes políticos, está muy posicionado. Ningún otro actor religioso tiene el peso, el nivel y la fuerza simbólica y real que tiene Norberto Rivera. Entonces, él ha planteado a Roma que por lo menos lo aguanten hasta después de las elecciones porque él es el único que puede, por así decir, sostener la agenda o defender la agenda de la iglesia en este momento de reacomodos políticos. Pero además, dice Norberto, con Margarita la llevo muy bien. Casi, casi soy su confesor. Dos, tengo una excelente relación con Mancera. Una es del PAN, Mancera puede ir por el PRD. Pero además, todavía hay más, soy íntimo amigo de Andrés Manuel López Obrador. Por lo tanto, tres de los grandes que se mencionan son personas muy cercanas. Entonces, Santo Padre, yo me estoy imaginando esta escena, aguánteme hasta que termine el proceso electoral y ahí vemos. Y en ese sentido, tenemos un nuevo anuncio. Los actuales cardenales y arzobispos no son de mucho empuje. Digo, tú conoces muy bien al actual de Guadalajara, ¿no? No es uno de los candidatos a suceder. No es un tipo de empuje. En fin, creo que va por ahí. Razones políticas sobre todo. Pero yo creo que en el ánimo de Francisco, yo creo que Francisco lo hubiera sustituido pronto. Ahora, Francisco no es de decisiones arrebatadas. Ve lo que está haciendo con su curia. A los que ha tenido enfrente, que se le han confrontado, poco a poquito y de manera suave, pero a todos los ha quitado. Bueno, estoy hablando de George Peel, que fue todo un escándalo de salida. Pero Müller, el de la Sagrada Congregación, también salió. Y salió Burke, ¿no? Entonces, de manera suave, dulce, sencilla, sutil, como son los jesuitas, vis a vis el poder, Francisco ha ido avanzando. Por lo tanto, no dudo que vaya a pasar lo mismo con Norberto Rivera. Yo esperaría que fuera lo más pronto posible. Pero puede ser que sea mucho, o un tiempo razonablemente después, del proceso electoral. Y el proceso postelectoral también. Llevo una semana circulando ya de manera... Y yo estoy esperando una reacción, porque me gustaría tener un debate. Me gustaría tener un debate con Valdemar, o con sus jilgueros, que tiene varios. Me encantaría. Me encantaría el poder tener, ya sea con alguno de los autores y ellos, tal. Pero hasta ahora, hasta ahora, diez días después de que está empezando a salir en librerías, hay un silencio sospechoso. Pero probablemente sí, sobre todo desde la fe, estoy esperando un buen guadañazo ahí. Y estamos preparados.